Con el despertar del día marchan los jóvenes al surco en una jornada de trabajo voluntario para apoyar la producción de alimentos destinados a la recuperación económica del país. Se suman así a las actividades que tienen lugar en la provincia de Granma en saludo al 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional. Convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas y la Central de Trabajadores de Cuba, ningún escenario mejor que la ciudad de Escolar Camilo Cienfuegos en el Caney de las Mercedes, en Bartolomé Mazó, donde ocurriera el primer trabajo voluntario masivo en Cuba, liderado por Ernesto Che Guevara, el 22 de noviembre de 1959. Esta institución, edificada para que estudiaran millares de niños de la Sierra Maestra, se gestó junto a campesinos y representantes de diferentes gremios que se sumaron a la iniciativa del guerrillero heroico y convirtieron la jornada en un pasaje memorable de la historia. Otra vez aquí el surco se remueve y la tierra da frutos con el trabajo que siempre ennoblece. Celia María Reyes Casate, en directo.